Buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo Stacy Castor mejor conocida en el mundo del internet como la viuda negra nació en michigan el 24 de julio de 1967 fue una asesina convicta estadounidense que en 2009 fue declarada culpable de envenenar intencionalmente a su entonces esposo david castor utilizando anticongelante en el año 2005 e intentar asesinar a su hija ashley wallace con pastillas trituradas mezcladas con vodka zumo de naranja spray y anticongelante en 2007 Stacy quien era hija de jerry daniels y judy eton conoció a michael wallace cuando ella tenía 17 años en el año 1985 iniciaron una relación sentimental rápidamente como consecuencia de esto la pareja se casó y tuvo su primera hija ashley en 1988 en 1991 tuvieron una segunda hija llamada brie castor trabajaba en una empresa de envío de ambulancias mientras que wallace trabajaba de mecánico por las noches pero la familia tenía poco presupuesto según castor wallace era muy cercano a brie mostrando un favoritismo que castor para compensarlo trató de convertirse en mejor amiga de su hija mayor ashley a pesar de su cercanía con sus hijos la pareja se separó y se rumoraba que ambos estaban siendo infieles el uno al otro luego de todo esto Stacy vivía en windsport new york y para esta comunidad castor era una madre soltera increíblemente resistente que pasó por muchas malas situaciones como la repentina muerte de su primer esposo michael wallace en 2000 la pérdida de su segundo esposo david castor en 2005 y el intento de suicidio de su hija ashley wallace en 2007 incluso se hizo una película llamada poison at love recreando la historia de esta mujer se sospecha que asesinó a su primer marido michael wallace en 2000 su tumba estaba junto a la de david castor hasta que los restos de david fueron exhumados en 2016 y vueltos a enterrar en otro lugar por su hijo la historia fue noticia nacional y por esa razón castor fue nombrada posteriormente como la viuda negra por los medios de comunicación el primer esposo wallace a finales de 1999 comenzó a sentirse enfermo de forma intermitente los miembros de la familia lo recuerdan de diversas formas como enfermo tosiendo y aparentemente hinchado como su inexplicable enfermedad persistió durante la temporada navideña su familia lo alentó a buscar atención médica pero murió a principios de 2000 antes de que pudiera hacerlo su hija ashley tenía 11 años en ese momento y había estado sola con él ella se culpó a sí misma por su muerte le había notado su mala apariencia ese día pero no le dio importancia los médicos dijeron a castor que su esposo había muerto de un ataque cardíaco aunque la hermana de wallace se mostró escéptica y solicitó una autopsia para wallace castor se negó y dijo que creía que los médicos tenían razón luego de esto en el 2003 stacy se casó por segunda vez con david castor cuyo apellido utilizó a partir de ese momento castor era el propietario de una empresa de aéreas acondicionados y stacy se desempeñaba como gerente de la misma en agosto del 2005 a las 14 horas castor llamó a la oficina del alguacil local para decirles que su esposo se había encerrado en su habitación durante un día después de una discusión y que además no respondía a su teléfono móvil cuando él no apareció en su lugar de trabajo ella se preocupó la propia stacy afirmó que estaba deprimido y que siendo incapaz de obtener una respuesta el sargento de la policía del departamento del sheriff se presentó en el domicilio y tras no obviamente obtener respuesta de la habitación pateó la puerta y encontró a david castor muerto entre los objetos que se encontraron cerca de su cuerpo había un recipiente de anticongelante y un vaso medio lleno del líquido verde brillante el oficial de policía dice que recuerda que castor gritó no está muerto no está muerto el forense informó que david castor se había suicidado a través de una dosis letal autoadministrada de anticongelante pero cuando la policía encontró las huellas dactilares de stacy en el vídeo anticongelante y localizó un objeto que tenía el adn de david en la punta comenzaron a sospechar de stacy castor como la posible autora de la muerte de su esposo creían que castor había usado el aditamento para alimentarlo a la fuerza una vez que se debilitó demasiado físicamente los detectives del caso ordenaron la puesta de escuchas telefónicas en la casa de castor escucharon las llamadas telefónicas en busca de conversaciones inusuales además instalaron cámaras con vista a la casa de castor a las tumbas de sus maridos que habían sido enterrados uno al lado de otro a pedido de stacy los detectives razonaron que si castor era realmente sincera sobre su amor por sus difuntos maridos eventualmente visitaría sus tumbas querían observar su comportamiento mientras estaban allí castor sin embargo nunca los visitó los investigadores pronto sintieron que la única forma de probar que castor era responsable de ambos homicidios era exhumar el cuerpo de wallace un examen de toxicología dictaminó que wallace también había muerto por envenenamiento por anticongelante en septiembre del 2007 en medio de la creciente evidencia de que castor había asesinado a sus dos maridos comenzó a entrar en pánico después de que se enterara de que la policía había exhumado el cadáver de wallace y encontrado rastros de anticongelante en su sistema se cree que ideó un plan para atenderle una trampa a su hija ashley y así culparla por esos asesinatos el primer día de ashley en la universidad los investigadores fueron a su facultad para hacerle un interrogatorio sobre la muerte de su padre y además para informarle que había sido envenenado en lugar de haber muerto de un ataque cardíaco ashley evidentemente molesta llama su madre stacy y poco después dijo ashley que stacy la invitó a ir a la casa familiar en liverpool y beber juntas castor dijo que habían pasado por suficiente estrés emocional y que necesitaban relajarse ashley estuvo de acuerdo porque castor no sólo era su madre sino su supuesta mejor amiga al día siguiente castor invitó a ashley a beber juntas en casa nuevamente ella dice que su madre le ofreció una bebida de sabor desagradable que ella al principio rechazó pero que finalmente tomó porque confiaba en castor 17 horas después ashley fue encontrada en estado de coma en su cama por su hermana menor brie brie exigió que se buscara ayuda y obviamente obligó a castor a llamar al 911 la hermana de ashley se apartó de ella por un momento y cuando regresó encontró una nota de suicidio al lado de ashley la nota parecía ser la confesión de asesinato de ashley en la que admite haber matado a su padre y también a su padrastro castor rápidamente tomó la nota de la hermana y luego se la dio a los paramédicos las pruebas revelaron que se habían encontrado analgésicos potencialmente fatales en el sistema de ashley y que lo más probable es que hubiera muerto si la hubiera llevado al hospital sólo unos minutos más tarde cuando ashley se despertó mientras la policía la interrogaba sobre los asesinatos y la nota de suicidio se encontraba a su lado dijo que lo último que recordaba era que su madre le preparaba una bebida alcohólica algo que nunca había hecho antes ella les dijo a los oficiales que no escribió la nota y que estaba confundida acerca de sus preguntas y acusaciones si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones volviendo con la historia durante dos años los investigadores habían reunido pruebas contra castor por la muerte de sus maridos y finalmente en 2007 fue arrestada por el asesinato en segundo grado de david y por intentar asesinar a ashley e incriminarla por los asesinatos de david y wallace los fiscales argumentaron que la nota generada por computadora en la que ashley confiesa haber matado a wallace a david en realidad habían sido escritas por castor ashley tenía 11 años en el momento de la muerte de su padre cuando la llevaron al estrado testificó que no asesinó a su padre ni a su padrastro ni tampoco escribió ninguna nota de suicidio el fiscal del distrito william fitzpatrick y su asistente christine garvey argumentaron que el suicidio de david castor nunca había tenido sentido dada la falta de sus huellas dactilares en el vídeo o recipiente contaminado con etilenglicol una sustancia tóxica que se encuentra en el anticongelante y en el utensilio encontrado en la basura de la cocina y con su adn ellos sintieron que esto sugería que lo habían alimentado a la fuerza con anticongelante dada la evidencia de la evolución de la enfermedad de david llegaron a la conclusión de que castor había alimentado a su esposo con anticongelante cuatro días antes de intentar que pareciera un suicidio vaya vaya ella había dicho que a su esposo se le ocurrió la idea de suicidarse con anticongelante mientras ambos veían un reporte sobre lynn turner quien asesinó a dos de sus amantes usando este veneno lynn turner que si no conoces su historia te dejo por aquí una tarjetita a este vídeo que le dedicamos en este canal los fiscales presentaron evidencia que muestra cómo se puede identificar el envenenamiento por anticongelante a partir del crecimiento de cristales de oxalato de calcio en los riñones y que esto también se observó en el examen de los cuerpos de wallace y david además señalaron el dinero como una de sus principales razones por las que castor asesinó a sus maridos en parte para cobrar un seguro de vida para quedarse con las propiedades y llegando a cambiar el testamento de david para excluir a su hijo por un matrimonio anterior del dinero que david le había dejado después de buscar en la computadora de castor los fiscales encontraron varios borradores de la nota de suicidio que ashley fue acusada de escribir los investigadores forenses descubrieron que según las marcas de tiempo se había escrito mientras así se encontraba en la escuela lo que demostraba que no era su autora argumentaron además que en el intento de suicidio que había sido en realidad un intento de asesinato planeado por castor contra así en estado ashley volvió a contar como su madre le había convencido de beber las dos noches antes de casi morir ella repitió que sólo bebía la bebida de sabor desagradable porque confiaba en su madre ella mantuvo su inocencia de los dos asesinatos y de la redacción de la nota el equipo de defensa de stacy estaba decidido a crear dudas razonables en la mente del jurado acerca de que castor hubiera cometido los asesinatos querían hacer agujeros en la versión de ashley de lo que sucedió y demostrar que podía haber sido capaz de asesinar a los 11 años explicaban que el padre de ashley wallace mostraba favoritismo hacia su hija menor en lugar de ashley y citó los celos como un posible motivo para que ashley le quitara la vida el fiscal sostuvo que el comportamiento de castor durante las enfermedades de david castor y ashley no tenía sentido dados los años que había trabajado para una empresa de paramédicos y por tanto tenía ciertos conocimientos no buscó atención para ashley durante 17 horas cuando le envenenó indicó que david castor que se tambaleaba y vomitaba no podía pararse y según ella se veía bien los fiscales presentaron otra pieza de evidencia dañina contra castor cuando citaron haber escuchado sonidos de mecanografía mientras que castor estaba hablando por teléfono le dijo al jurado que la palabra anticongelante estaba escrita como anti free en cuatro lugares dentro de la nota y señaló que castor también había dicho anti free durante una entrevista castor dijo que se había interrumpido mientras decía anticongelante porque la intención que tenía era decir algo más el 5 de febrero del 2009 castor fue declarada finalmente culpable de asesinato en segundo grado por la muerte por envenenamiento de david y del intento de asesinato en segundo grado por sobredosis de droga y vodka a su hija ashley con una sala de audiencias abarrotada la mayoría se sentó en castor ella sin embargo tenía los ojos cerrados mientras le leían su veredicto su principal abogado defensor anunció que apelarían que obviamente iban a impugnar las acusaciones correspondientes el 5 de marzo del 2009 durante la sentencia de castor la fiscal adjunta del distrito le pidió al tribunal que se impusiera la sentencia máxima consecutiva debido a la brutalidad de la muerte de david además crítico como castor había festejado en su patio tercero con amigos como si nada pasara mientras ashley estaba en coma en su habitación es fría calculadora y sin ninguna emoción por lo que ha hecho afirmó la vida humana es sagrada estés y castor no le da ningún valor a la vida humana ni siquiera a su propia sangre para estés y castor los seres humanos son desechables el primer hijo de david a quien castor había defraudado mediante el testamento suplicó al juez que castigara severamente a esta mujer refiriéndose a que es un monstruo y una amenaza para la sociedad el juez le dijo a castor que nunca había visto un padre intentar asesinar a su hijo para culparlo por un crimen que ella misma cometió y declaró que la condenó a un máximo de 25 años a cadena perpetua por el asesinato de david y ya otros 25 años por intentar matar a ashley por falsificar el testamento de david ordenó a castor que cumpliera entre 3 y 4 años más de prisión el juicio duró cuatro semanas una emocionada ashley dijo al juez que odiaba a su madre por arruinar la vida de tanta gente pero que aún la amaba por el vínculo que originalmente tenía con ella una vez encarcelada castor la reclusa número 09 g 0 209 del departamento de correcciones de new york fue llevada al sender correccional para mujeres de betford hill incluso con el crédito del tiempo cumplido su fecha de liberación más próxima posible fue el 15 de junio del 2055 poco más de un mes antes de su 88 cumpleaños blie y ashley nunca hablaron con castor después del juicio blie dijo que aunque perder a su madre fue difícil estaba feliz de que dijeran que era culpable porque todos sabemos que es culpable ashley dijo habría hecho cualquier cosa por ella pero ella intentó matarme las dos hijas de castor expresaron su preocupación porque su madre aún no les había pedido disculpas castor sostiene que es inocente de la muerte de sus maridos y del intento de asesinato de ashley el fiscal del distrito señaló que castor pudo haber asesinado incluso a su propio padre jerry danish quien murió en el 2002 poco después de que su hija lo visitara en el hospital donde tenía una infección pulmonar leve ella obviamente era la albacea de su patrimonio que creen ustedes estés y castor fue encontrada muerta en su celda la mañana del 11 de junio del 2016 no se hizo evidente de inmediato la forma de su muerte pero quedó como causa indeterminada posteriormente la oficina del fiscal del distrito determinó que castor murió de un ataque cardíaco sin evidencia de que hubiera cometido suicidio vaya historia tan retorcida nadie creería que una persona podría ser capaz de estas atrocidades pero vemos casos como este y perdemos la confianza en la humanidad si les ha gustado este vídeo por favor déjenme su like comenten compartan y por favor suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención